Buenas tardes, yo me llamo en nombre tradicional Mogaje Giyu y en nombre castellano lo que yo digo que es, como sobrenombre, a ver, Rodríguez, Muinane, la parte final pues significa algo. Soy el miembro de la comunidad Peña Roja de resguardos de Villasur de Nonulla. Vivo, vivía en un tiempo atrás en Fluvial Inter. Ahí practiqué todo mi conocimiento de niñez, a mi juventud hasta ser ya adulto. Entonces el conocimiento pues lo aprendí casi que todo y lo mantengo hasta ahora pues de eso, de mi trabajo, siguen demostrando y y de eso me sostengo para comer, para vivir, para mis hijos, para mi familia y al demás compañeros. Y el conocimiento lo sigo compartiendo cuando se pueda con lo que necesita. Y siempre he sido, como es costumbre de mi tierra, de donde yo vine, por donde voy, por donde yo voy, siempre voy con ese pensamiento, con ese conocimiento, con ese me mantengo. Es, siempre lucho por mi vida, para bien, también de ahí mismo comparto a los demás compañeros que necesita, quiere aprender, pues si lo sé, con mayor gusto lo explicaré. Y si no sé, pues ahí sí le digo que no. Yo soy muy claro para todo, no me gusta engañar a nadie. Aquí vine, digamos que, como decía hace rato, vine a compartir el poquito conocimiento que es hecho, junto con Trope en Voz, parte de la Chagra. La Chagra, para nosotros es la vida de nosotros para convivir en el mundo, en este mundo, así como nos dijo nuestro Padre Creador. Entonces, estando así, pues, nuestro Padre nos enseñó a trabajar, cultivar, sembrar, para poder vivir de eso, para no quitarle nada a su compañero, porque es un reglamento que nos había dictado eso, nosotros lo respetamos mucho. Y entonces, de acuerdo a eso, nos sometemos a seguir este proceso. Entonces, pues, la experiencia conjuntamente para nosotros se mantiene tanto como el trabajo y la siembra y la limpieza. Ahí mismo estamos hablando de las tres partes. Para nosotros se muestra las tres partes, que es parte de salud, parte de las particulares de la persona, y de ahí mismo decimos, pues, la casa y la chagra. De la chagra, de la casa y de la vida y el mantenimiento de salud. Entonces, conjuntamente, nosotros siempre lo tenemos a esa manera, lo mantenemos. Por eso es difícil. Ayer, cuando hablábamos con Rocío, grabando de esa parte, donde yo mencionaba. En primer lugar, donde se comenzó el tipo de trabajo de hacha, que dice, para empezar a derribar la selva, para hacer esa chagra y tener la siembra. Entonces, de ese momento, el hombre asume el trabajo como hombre. Tiene que derribar palos gruesos como este, como más grande y todo esto. Y la socola, hasta la siembra. De la siembra para allá, ya se, para nosotros, las mujeres, se empeñan a trabajar únicamente, deshiervar, abonar, arrancar las yucas, procesar rayandos, exprimiendos, haciendo cazaves, haciendo caguana, el manicuera, todo este tipo es trabajo de la mujer. Este tipo de encuentro, pues, siempre como yo digo que es igual, de la misma tema. Pero entonces, cada tribu ordena, organiza, habla, así como lo aprendieron, así como lo enseñaron. Entonces, nosotros también asumimos, tenemos nuestra forma, cómo hablar, cómo adentrar, cómo organizar. Todo siempre tiene su parte, ¿no? Pero aunque sea la experiencia, puede ser el mismo. Cuando uno no ha entendido, pues sí, lo ve como que fuera otro, como decir que otra gente, ¿no? Pero por dentro es uno solo, como yo dije una vez, hablando allí con ustedes, pues, ¿qué? Tenemos un solo pensamiento y siempre partimos el trabajo y el conocimiento desde el mismo punto, las enseñanzas, la educación, todo parte de un solo lado, ¿no? De un solo lugar, en una sola persona, fue que empezó a abrir ese espacio de estos sostenimientos. Doy gracias, este conocimiento compartiendo en este lugar, aunque no en mi territorio, pero ya como Dios nos dejó en este mundo, tenemos que pasar por donde nunca nuestros abuelos han pasado, pero a conocimiento de nuestro patrimonio, tenemos que cumplir, compartir con la gente al que necesites. Y también, si no crees, pues, estamos a la orden. Sí.